en el mismo momento. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por su gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión, de manera, respetuosa, saludos, la salud de Gustavo Adolfo Infante, programón el día de hoy, la oportunidad está al lado de Mona Noguera y Mishu Alcaba, compañeros. Buenas tardes, seguidense con ustedes. Muy buenas tardes, empezamos de primera mano, actor y empresario Roberto Palazuelos nos reveló que recientemente tuvo una terrible experiencia que casi la arrebata a la vida. y parte de su patrimonio. Roberto Palazuelos vivió, para contarlo. El diamante negro se llevó uno de los peores sustos de su vida, parte de su patrimonio estuvo en riesgo, de primera mano nos dio detalles de lo sucedido. Pues hoy amanecí muy agradecido con Dios y con la vida porque ayer recibí una muestra de protección de Dios enorme. Estaba yo en uno de mis hoteles, en el Diamante K, y hubo una tormenta de rayos muy fuerte que provocó varios incendios en el municipio de Tulum. Primero yo vi caer dos rayos en las piedras frente a mí y luego de repente como a los 10 minutos oí uno muy cerca en la parte de al lado. Y pues resulta que un rayo le cayó a la cabaña de al lado de la mía, le cayó y la destruyó y la incendió toda. A pesar de que ese hotel no está en servicio, habían trabajadores en el lugar, los cuales ayudaron al actor. Pero yo sí estaba dentro de mi habitación, o sea, a mí me pegó el rayo a tres, cuatro metros. Entonces, bueno, pues sí fue una bendición, pero luego este rayo inmediatamente incendió y deshizo la cabaña esa y se prendió a otro lado. Fueron varios minutos de pánico donde la vida de todos estaba en riesgo. Sí fueron fácil 45 minutos, muy fuertes. Hubo un momento en que el fuego llegó casi a 25 metros y estaba a punto de agarrar una de las cabañas más grandes y de ahí se hubiera perdido todo el hotel. No salió nadie herido, Roberto. No, no salió nadie herido, pero pudo haber habido un muerto o pude haber muerto yo. Son dos habitaciones con todo lo que tiene una habitación, ¿no? Techos, ventanas, baños, colchones, pisos. ¿El seguro se va a hacer cargo de todo esto que se quemó? Sí, el seguro ya está aquí, ya están los aseguradores y, bueno, una de las cosas que siempre te checa el seguro es que tengas extinguidores y que tengas recargas recientes y demás. Y, pues, aquí se ve cómo utilizamos los extinguidores. Mira, lo que pasa son asuntos de la naturaleza. O sea, ¿quién puede prevenir que caiga un rayo, ya sea en la playa, en un edificio, en una cabaña, en la arena, donde sea, ¿no? Sí, ¿sabes? Fíjate que tuve la oportunidad de hablar ayer con Roberto. Estaba bien consternado, pero yo lo que tengo que agradecerle es que yo le hablaba para pedirle un favor. Y a pesar del shock en el que estaba, porque verdaderamente estuvo a punto de morir. De morir, claro. Exacto, me hizo el favor. O sea, en verdad, cómo la vida te da nuevas oportunidades. Yo creo que Roberto tiene una más en su vida y mucho que aprender de esto, porque estuvo espantoso. Ahora, como dices tú, Gustavo, o sea, a lo mejor no dependemos ahora sí de la naturaleza totalmente, pero que no le hayan abierto la, ¿cómo se llama? La puerta, la puerta, la pluma, que la caseta haya estado... Ahí sí creo que puede ejercer un poquito de acción legal, porque esas son medidas básicas para cualquier establecimiento. Claro. Bueno, pues, además, Palazuelos nos compartió qué estrategias tiene para que sus hoteles sean seguros en cuestiones sanitarias ahora que se reactive el turismo, que esperemos que sea pronto. La pandemia que se vive en el mundo por el COVID-19 ha afectado económicamente a millones de personas. Distintos sectores viven la peor crisis. Uno de ellos ha sido el turismo. Roberto Palazuelos compartió su experiencia. Es dueño de distintos hoteles en Tulum, los cuales han sido cerrados por esta lamentable situación. Está completamente en ceros, ¿no? Pero bueno, pues uno tiene que ser positivo también. Y, por ejemplo, ahorita tenemos aquí en el hotel a chefs que andan balizando y sacando basura, podando, y estamos preparando todo para que esté bonito y ponernos positivos y que también ellos tengan algo que comer y llevar dinerito a su familia, ¿no? No es la primera pandemia que yo vivo. El H1N1 en el 2009-2010 hizo que quebrara uno de mis hoteles y de ahí salió uno mucho mejor, que es el AHAO, ¿no? Tienen fecha aproximada para retomar actividades. Sin embargo, deben acatar ciertos lineamientos. Hay una estrategia iniciativa del gobierno del estado en el sentido de que vamos a tener que tener varias reglas sanitarias, ¿no? De desinfectar el personal con caretas, los manejos de los alimentos, todas las cosas, ¿no? Hasta las habitaciones, empezar a poner gel sanibacteriales por todos lados. Vamos a tener, hay creo que son treinta y tantos lineamientos que aún no me meto a estudiarlos porque nosotros no vamos a abrir todavía. Se supone que aquí puedes abrir hasta el primero de junio, pero nosotros nos vamos a esperar un poco más, vamos a ver cómo va reaccionando el mercado. En cuanto a sus trabajadores, Roberto logró mantener a su equipo a pesar de no generar ingresos económicos. Lo que pasa es que mis empleados ya tienen todos muchísimo tiempo conmigo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no están ganando los mismos sueldos que ganaban, se habló con todo el mundo, pero bueno, todos están bien, que eso es lo importante. Todos están unidos y me da un chorro de gusto de ver, por ejemplo, a un chef ayudando con el barniz, a un mesero ayudando a pobar y cosas así, ¿no? Qué bueno, Roberto Palazuelos, porque a lo menos que esperábamos de ti, la gente que te conocemos, que eres un señor y que bueno, hasta de uno pueda, ¿no? O sea, porque ahorita llevamos tres meses, pero dos meses, no sé cuánto llevemos, pero cuánto tiempo un empresario sostiene. Media de tres meses puede aguantar. Exactamente. O sea, la liga se jala, se jala, se jala, se jala, se jala, hasta que se va a reventar. Sí, muy, muy complicado. Totalmente. Todos, todos, el mundo entero. Vamos empezando el programa, no se despeñen, por favor, porque más adelante Ana Bárbara hace hasta lo imposible para no extrañar tanto. ¿A quién? Ella lo revela, chicos, a quién de primera mano va a estar bien bueno. Además, escuchen bien, ¿cómo no te mueres, maldita mujer? Espérense, así le escribió Giovanni Medina ni Mel Conde, y nosotros tenemos en exclusiva los mensajes, regresamos. Esto está que arde, volvemos. Primera mano, bueno, siguiendo con el mismo tema, ¿verdad? Con Axel, y nos reveló cómo él y su familia han pasado esta cuarentena. Además, están preocupados por la salud de su abuelito, mi querido, y la elegancia de México, mi querido, Marco Antonio Muñiz. Axel Muñiz se encuentra trabajando desde casa componiendo su nueva música y promocionando su sencillo Regálame, pero también nos reveló que ha tenido momentos críticos en los que se ha quitado el estrés de una sola manera. Estaba en Mérida y regresé para México, ahora sí que ya para estar encerrado, ahora sí que llevo desde el 18 de marzo que estoy aquí en casa. Han sido momentos buenos, momentos de desesperación, momentos de que quieres ver otra cosa, hacer alguna otra actividad. He estado haciendo ejercicio todos los días, que eso es algo que me gusta, que me motiva todos los días a levantarme a hacer ejercicio. Un poco por vanidad, pero es por estar bien, por estar bien con uno mismo y sentirse bien. Y además del ejercicio, las fiestas familiares con su hermana y sus papás en casa han sido una manera de distraerse y celebrar la vida de las personas que ama. Mi papá el 1 de mayo, 10 de mayo el Día de las Madres, y ahora viene el cumpleaños de mi mamá el 29 de mayo, que seguramente seguiremos en la misma historia. Pues ahora sí que nada más nosotros, pero son cumpleaños diferentes, son festejos distintos, pero que al final estás con las personas más cercanas a uno, así que la pasamos bien, la verdad lo disfrutamos mucho. Incluso sacó partido de la tecnología para estar en contacto con el lujo de México. Su abuelo, don Marco Antonio Muñiz, quien a sus 87 años de edad fue diagnosticado con osteoporosis, situación que le impide caminar por el dolor. Yo la verdad lo veo bien, hace mucho que no tengo la oportunidad de verlo, también ahora menos porque hay que cuidar también a los familiares. Pero lo veo bien, fuerte y espero verlo pronto cuando termine todo esto. A la elegancia de México, mi querido Marco Antonio Muñiz, el otro día vi un cachito de la serie de Silvia Pinar, y ahí sale mi querido Marco Antonio Muñiz. La elegancia. Elegante, qué bárbaro. Oye, y luego al gallito, a Cristian le pusieron en el 97.7, me acuerdo, la elegancia musical. ¿Te acuerdas? A Cristian. A Cristian. No me acuerdo. No me la sabía, fíjate. No me acuerdo. En el 97.7, la estación de radio 97.7, que por cierto, dicho sea de paso que Radio Centro la vendió y la compró MBS. Exacto. Apenas dos, sí. Felicidades, digo, a todos. Antes, hace muchos años, era el 97.7, la número uno de éxitos. Y había un locutor, se llama Arturo Flores, era muy buen locutor. Ajá. Y él bautizaba a los artistas y él bautizó a Cristian como la elegancia musical. Y el señor Muñiz también tiene un sobrenombre muy bonito, ¿no? El lujo de México. Exactamente, el lujo de México. El lujo de México. Un abrazo a toda la familia, a la señora Mina, al coque y a todos. Es un lujo, coque, don Jorge, digo, Marco Antonio Muñiz, perdón, perdón, me le doy una pierna en el hocico, así. Este, don Marco es el lujo de México y es un agasajo. Además, es divertido, chistoso, currente, cuenta chistes, no, 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 es una maravilla. Que ahí sacó coque toda su gracia. Totalmente, totalmente. Bueno, fíjense que además de fechas de conciertos, estrenos de cine, obras de teatro, proyectos y demás, pues la pandemia también ha puesto en pausa muchas bodas, obviamente, entre ellas las de dos estrellas de los 90's Pop Tour, Regina de JNS, antes Jeans y Tono de Magneto. Ándale. Ante el coronavirus, el Rainbow Tour ha tenido que aplazarse, pero sus integrantes continúan ensayando desde sus casas para regresar pronto a los escenarios. Estábamos ya ensayando, ya teníamos varias coreografías puestas, porque aparte va a ser una cosa totalmente diferente a lo que han visto antes, no tiene nada que ver con el 90's Pop Tour, es una experiencia, es una celebración a la vida, y pues bueno, tuvimos que frenar un poco. Pero la gira no es lo único que ha tenido que moverse de fecha, también la boda entre Regina Murguía y Tono del Grupo Magneto. Me comprometí en diciembre del año pasado, y pues nada, teníamos pensado casarnos este año, a finales de este año, y bueno, por todo esto, y también por cuestiones de trabajo, y tiempos, y la situación, decidimos esperar un poco. La verdad es que estamos muy tranquilos, estamos juntos, estamos con salud, estamos bien, que eso es lo más importante, y pues tal vez, si tenemos suerte, el próximo año podremos empezar a planear algo, porque la verdad es que no me gustaría hacer un festejo por Zoom, aunque esta es la nueva realidad, y está padrísimo, pero sí me gustaría tener a la gente que amo cerca de mí, sobre todo para un momento tan especial. Mientras tanto, la pareja se encuentra en aislamiento en Guatemala, aprovechando este tiempo para conocerse mejor. Casarse es una decisión muy importante en la vida, y teníamos muy poquito tiempo juntos, y esto nos ha unido, y nos ha hecho crecer impresionantemente, y pues ahora con más entusiasmo, y con más ilusión, estamos planeando nuestro futuro juntos. ¡Qué bonita pareja! Guapos, aparte trabajan en lo mismo, tengo el conocimiento de que siguen firmados con Bobo Producciones, entonces bueno, en la chamba y en el amor, los dos están perfectamente. Pero sí hay que poner... Moraleja se va a aburrir muy pronto. No, pero hay que posponer, pues todas las bodas, ¿no? Claro. Bueno, no todas se han pospuesto, les aviso, pero sí que bueno que sean conscientes de que se tienen que parar ahorita. Está todo detenido, está todo detenido ahorita. ¿Hay algunas bodas por ahí, me han enterado en noticias, no crean que de conocidos, pero que inconscientemente se han realizado? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, qué bueno que ellos tengan... ¿No sabía en serio? Es que no están solo los juzgados. No lo toman en serio. No sé si sea nada más la party, la fiesta, no, no, no. Pues ya ves lo que dijo el otro día, que una pareja regaló el banquete de boda porque ya no les iban a devolver nada a personas que estaban padeciendo pues esta pobreza y que tenían hambre y que no tenían comida, entonces le regalaron. Me parece maravilloso que eso hayan hecho, pero, híjoles, ahorita están muy emocionados Regina y este chico, ¿no? Pero me puse a pensar nomás lo que dice Michelle. Van a vivir juntos, se van a casar, luego van a cantar, luego tienen la misma oficina de representación, en tres meses se van a aburrir, se van a querer sacar a las oficinas. ¿Sabes qué gusto? Yo creo, tengo la teoría que o dura muchos años, 50 años, o tienes razón, o eso termina muy rápido, no sabemos. Muchas veces puede funcionar. Pero es que no, yo no creo que pueda haber un amor de 24, 7 para siempre, no lo creo. Yo creo que por eso la vida pone a la gente a hacer sus actividades en individual, para llegar y haber extrañado a tu pareja, porque si se levantan, se bañan juntos, se arreglan juntos, se van a chambear juntos, regresan de chambear, se mueven la cosa, o sea, ¿qué hora lo extrañaste? O sea, te quiero platicar, si estuve contigo 24, llevo un año, las 24 horas, él nomás conoce desde el baño, es cuando no, y eso sí es, no entras al baño, entonces yo creo que no es lo mejor. Bueno, pero le deseamos lo mejor a Regina y a Tono, definitivamente. Vámonos con otros temas, porque después de su rompimiento con la cantante Tini Stoesel, Sebastián Yatra ya estrenó junto a los reguetoneros Cali y Dandy una canción de desamor muy ad hoc a la situación actual de Yatra. Ahora le preguntamos al dúo colombiano qué opinan de que Dana Paola fue señalada como la tercera en discordia entre Yatra y Tini. A ver, ¿qué pasó? Cali y el Dandy estrenaron locura en compañía de su amigo Sebastián Yatra y su respectivo video ya superó los 11 millones y medio de vistas donde plasman un rompimiento amoroso durante este confinamiento, nada alejado de la realidad, pues justamente Yatra anunció su separación de Tini Stoesel. Sebastián estuvo obviamente en el principio de Cali y el Dandy y nosotros estuvimos ahí con él en el principio de Sebastián Yatra y hemos estado compartiendo desde hace muchos años, obviamente haciendo mucha música. ¿Y creen que haya sido terapéutico para él de pronto plasmar esta situación y todo de, no sé, de rompimiento y él estarlo viviendo en el momento? Yo creo que sí. Me han comentado en el pasado que conocían la historia de Sebastián y Contini incluso antes de que se convirtieran de novios. Entonces, ¿creen que haya sido terapéutico? La música siempre es terapéutica y nosotros hemos escrito muchas veces con él y hemos escrito muchas veces con muchas personas y uno siempre se está remontando a los sentimientos de lo que le está pasando a uno en ese momento. Entonces, estamos seguros de que todas las melodías que le salen a él tienen que ver, todas las melodías y todas las letras tienen que ver con lo que le está pasando y eso es lo que uno hace cuando el músico uno se inspira en las cosas que uno vive. ¿Pero qué opinan que la supuesta tercera en Discordia podría ser Dana Paola? No me digas. Exactamente. Entonces, aparte, en este confinamiento han estado haciendo amigos. Me va a tocar preguntarle. Uno nunca sabe. Entonces, Dana es guapa y chistosa. Mira que yo creo que la cuarentena nos cambió a todos. Obviamente, el encierro, obviamente, estar con nuestros familiares. Yo no creo que haya sido por eso. Yo simplemente creo que hay momentos en los que uno tiene que irse por otro camino y creo que era el caso tanto de Sebas como de Tini. ¿Pero qué tal que sí? Pero déjame averiguar. Nos toca preguntarle, ahorita lo llamamos y le preguntamos. Yo creo que no. Y es que justo este rumor surgió a raíz que Dana Paola hizo videollamadas con el colombiano para componer, incluso en un concierto acústico que realizó el 10 de abril, cantó Mala Fama y cambió la letra original en la que, por cierto, lo nombra, lo que provocó que los fans la señalaran como una supuesta culpable, agregando que además el modelo que aparece en su video Oye Pablo resultó ser el ex de Tini, Pepe Barroso. Por lo pronto, Kali y el Dandy y Vicente de primera mano si podían colaborar con Dana Paola, quien disfruta cantar su canción locura como se aprecia en el siguiente video. Que subió una story en Instagram con locura con nuestra canción y eso nos puso súper felices porque la seguimos a ella desde hace rato por todo lo que ha hecho con actuación en música y sería muy bueno poder colaborar con ella. Reconozcamos que como hay estrellas del reggaetón de lo... ¿Qué otro nombre? Urbano. De lo urbano. De lo urbano. De lo urbano hoy por hoy y son verdaderos ídolos de los chavos. Es cierto, mi querido Augusto. Y mi Dana Paola te mandamos un beso que estás re guapa. Estrellota. Estrellota. Preciosa. Bueno, vámonos con otra mujer hermosa porque cuatro paredes no pueden contener la creatividad de Ana Bárbara y su amor por la música y en medio de la pandemia está de estreno. Ana Bárbara querida, buenas tardes. Primero que nada, amiga querida, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo va el confinamiento? Muy bien, preciosa. Qué gusto verte. Bueno, a través de esto que ya ahora ya es nuestro medio de vernos y de abrazarnos. Aquí vamos con los chiquillos bien, con salud, un poco la incertidumbre de no saber hacia dónde vamos y de dónde venimos. Pero creando, Reina, creo que la creatividad nunca va a parar. Hace rato escuchaba a alguien ahí en mi audífono que la música sana, salva, te distrae. Esto es un paliativo, esto es una manera de verdad sanar almas y vidas. Entonces, en este tenor estamos aquí en esta casa. Todos tocamos o bailamos o gritamos, pero algo que tenga que ver con sacar el cuas. Qué rico, mi Ani linda. Oye, querida, querida Ana Bárbara, una semana, te mando un beso, una semana la aguantamos, dos la aguantamos, un mes, órale, pero ya vamos para tres meses y la verdad de las cosas, cuando me levanto optimista, digo, esto va, ya vamos de salida, ya vamos a ver la luz al final del túnel, pero cada día lo estoy viendo más complicado y el día, ahorita estamos haciendo home office, pero el día de mañana vamos a hacer home life, ¿o qué onda? Pues mira, es muy importante ser optimista, pero también realista, o sea, hay que ser objetivos y no es tan fácil, yo no la tengo fácil, ustedes no la tienen fácil, en México, mi familia, nadie la tenemos fácil, pero que es muy importante, en mi humilde opinión, yo me estoy de plano sometiendo a una terapia, se lo digo con el corazón en la mano y es muy importante, llevo la batista de un montón de chiquillos, chiquitos y de diferentes edades, aquí, estoy en contacto con los de México, entonces, si yo he necesitado ayuda para poder contrarrestar los pequeños cuadros de ansiedad, que por cierto, los llevo muy bien, muy, muy bien, y también estar al bendice de los hijos, porque no sabemos, esto es para todos, es parejo, no es que así te dé, o es una angustia que de repente hay que saber manejar, yo la manejo con la música, sigo escribiendo, mis hijos también están uno con guitarra, el grande le va, el grande le está dando a Jero, el de ocho años clases de guitarra, el otro está por internet, en piano, ¿qué te puedo decir, Emilio, en Cuerna Baja, está con la, volvió a montar su batería, entonces, todo está la distancia, como podemos, salvaguardando nuestras emociones para estar equilibrados medianamente en esta situación. Totalmente, oye, Navarro, antes de pasar a lo de tu tema musical, que ahorita hablaremos de ello, acabo de entrevistar a uno de tus enemigos, aparente, aparente, porque yo no creo que se odien tanto, no lo conozco yo, pero me cayó el güey muy bien, el compayazo, el compayazo, lo acabo de entrevistar, qué tipazo y qué sorpresa, qué sorpresa me llevé con él, no sé si a ti te caiga bien o mal, creo que no muy bien, ¿verdad? Pero me cayó muy bien a mí. Él es un personaje y yo creo que ha mantenido el personaje y te quiero decir que el personaje me ha costado mucho digerirlo porque siempre anda al guriano y siempre anda ahí pues raro y luego digo yo y esas fotos que sube y luego digo estará bien de la cabeza, no sé, ¿me entiendes? Pero sí es un personaje y hay que reconocer que lo que ha hecho lo ha hecho bien, nomás que a mí me friega mucho, me agarró de sus huevizitas. No, no, es que ya he visto también que te friquea mucho este cuate con todo lo que dice, ¿no? Sobre todo... Sí, porque es muy ágil de mente, entonces me está alburando y yo estoy viendo los pies y ya cuando me dijo el segundo alburacuera que estoy agarrando el primer... No lo agarres, no lo agarres. No, lo agarro, ¿verdad? Te estoy diciendo. La calle, la trampa, maldita, es un bandido, yo ya decanté la de bandido porque es un bandido, abusa, se aprovecha de mi nobleza y de mi poca inocencia que me queda. Yo sé, yo sé, querida Ana Bárbara. Oye, Ana Bárbara, estás de estreno con un tema, cuéntanos de qué se trata. Digo, porque el día de hoy la gente estamos en la televisión y también en las redes sociales. Creo que son dos grandes elementos que están ayudando mucho al mundo a sobrellevar a esta pandemia, Ana. Así es, pues, ¿qué te puedo decir? Esa es una canción que escribí hace unos meses, la terminé en la cuarentena y tomamos la decisión con mi equipo de trabajo, que es un pequeño equipo pero muy cumplidor. Dijimos, vamos a hacer un video muy orgánico desde la casa y la parte musical hacerlo en México con los mariachis que ya están en Garibaldi gustándose la vida cada día y lo que hicimos a través de una fundación, Fundación Cultural, hace, que comanda, que lleva, una mujer valiente que se llama Dulce Ordóñez que le mando un aplauso, un beso y un abrazo porque a través de la fundación logró juntar 50 músicos que al igual que todos están buscando el día a día de trabajo. Entonces, hicimos un video bajo todo el protocolo de salud y, bueno, para intentar que tengan trabajo nosotros seguir haciendo lo nuestro porque como bien dices, la parte del entretenimiento está ocupando un lugar muy grande en el corazón de la gente. Estamos ahí para darles música, amor a través de las redes sociales. Ahora ya somos hasta los reyes del TikTok aquí en mi casa, mis hijos, todo. Es darle al público esa parte que nos corresponde, esa responsabilidad, tomarla con amor y decir, ¿sabes qué? A veces estoy triste como esta canción de Paraná extrañése tanto pero la voy a musicalizar y la voy a sacar a la luz y gracias al universo está conectando con muchas personas, tiene ya casi un millón de vistas, fue totalmente orgánico y les agradezco esa conexión que tienen con la canción para mencionar este parte. Qué chulada. Oye Ana Bárbara, cada quien ahora sí que mata las pulgas a su estilo y de repente hay unos que hacen reality shows, otros muy abusados como Eugenio Derbez que dice deshaciendo, no sé qué, en la cuarentena, entonces ya sacó su reality, entonces ya le pagan ya le pagan Ale, ya le pagan Aitana, ya le pagan Ae, o sea es muy abusado, muy abusado Eugenio, la verdad mi respeto. Mi respeto. No, no, es un genio, ahora. Es un genio. No estaría bueno hacer un reality Ana Bárbara y sus chamacones. Ayer una amiga que quiero mucho que por cierto más que amiga la ha tenido como psicóloga Silvia Olmedo, la psicóloga sexóloga divina. Estoy leyendo su libro para que me ayudes y me decía pero Ana Bárbara tú ahorita tu mejor terapia va a ser que hagas un reality de tu familia porque está en lo máximo. No sé, me tengo que preparar. Yo tengo cada semana, cada 15 días subo La Vida Bárbara a través de mi canal de YouTube donde cada vez introduzco más a mis hijos, la personalidad de mis hijos pero estoy ahora sí que de manera teapéutica mismo porque también no quiero que ellos si no quieren salir no salgan, o sea, tiene que ser con mucho cuidado porque quiero respetar sus personalidades y cada uno es diferente, ¿no? Pero creo que Eugenio lo ha hecho muy bien y de verdad es una inspiración para que dentro de lo que eres, de que eres soy cantante, compositora, tengo hijos bien musicales, seguramente con alguien y una mente creativa podamos hacer algo quizá para la televisión, no lo duda ni tantito a mí lo tanto. Qué padre. Oye, Ana Bárbara, ¿te acuerdas? Parece que fue hace siglos cuando podíamos salir, convivir, ir a un concierto, tomar de la mano, dar un beso a la gente, ir a una comida sin restricciones, sin tampabocas, sin ponernos gel en las manos, sin miedo. Yo sé que tú tienes muchos años viviendo en una ciudad muy importante para México que es Los Ángeles, California y sé que hay harto mexicano y harto mexicano de alto nivel artístico viviendo por allá. ¿Se reúnen ustedes? Y entre ellos, por supuesto que estás tú, claro, está. Bueno, mira, en este momento hablas de confinamiento, que si hay reuniones, ¿Esta es tu pregunta? Sí, sí, sí. O sea, si veías a Pepe, a Marco, a Derbez, a Chaparro, a Mario Noma, a todo eso. No, antes del confinamiento, claro, he podido estar con algunos compañeros del medio artístico. Ahora, con el confinamiento, solamente tuve una reunión y básicamente fue terapéutica, como te digo, con mi amiga Silvia Olmedo que le pedí de verdad, de favor. Ella está literal en su casa guardada y nosotros aquí en familia. Pero hay momentos que también yo necesito mi ayuda y mi parte esa de ayudarme en mi psicología y le dije, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos y nos dimos con todas las precauciones de vida dentro del confinamiento hace unos días y tengo cita para otra reunión terapéutica también en la que no está loca, ¿no? Bueno, pero vale la pena agarrar tu locura con la rienda, pero reuniones y fiestas solamente aquí con la familia o mi equipo de trabajo, no, 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 si tenemos que vivir la vida y tener la seguridad, buscar la seguridad de la salud o sobre todo estar bien, pero de verdad también llega un momento que dices, tengo que hacer algo, o sea, tener mi asado aquí en mi casa, o sea, ver algo de gente por lo menos que tiene las mismas precauciones que yo, no está fácil quedarse solamente así, solo contemplando que el virus anda por el mundo también, ¿no? De repente sí es peor, quiero decirlo con todas las letras, es con toda la seguridad del mundo, o sea, las personas que vienen aquí están confinadas en sus casas, toman su coche y llegan, pero han sido dos veces y han sido básicamente por una salud emocional y mental. Claro, oye Ani, y fíjate, hablando de eso, tú eres una mujer que ama a su familia, por supuesto, tus papás, ¿cómo están? ¿Cómo te pones en comunicación con ellos? ¿Cómo los sacas también de este encierro mental, que es muy complicado también para ellos, ¿no? Sí, mi papá ya creo que ya se dieron cuenta de que las personas de cierta edad tienen sus dudas y que si no es y que si es un invento, ya sabes, ese tipo de cosas que son difíciles para mí como hija porque papás, quédate en la casa, no vayan a salir mucho y que no vayan mucho a verte porque además la edad es un tema, mi mamá estuvo enganita hace unos días y tuvo que ir al doctor y bueno, yo con el Jesús en la boca porque estaba de hospital en hospital, hoy día, hoy amaneció mucho mejor y gracias por preguntar por ellos porque se quieren mucho, los dos se quieren muchísimo desde que estuviste conmigo en aquellos momentos que vi a mi hermana Marisa y que siempre mi papá se tiene mucho cariño les va a dar gusto saber que por ellos están mejor ahorita espero que mi papá siga el protocolo de salud para cuidarse estuve ahí contigo en tu primer concierto después de la muerte de tu hermana ahí estábamos y con toda la fuerza me acaban de mandar una foto con toda la fuerza te subiste a ese escenario a dedicarle a tu hermana ese concierto sí, lo recuerdo y cuando estén en estos días de confinamiento se vienen todos los recuerdos que parecen que fueron ayer que fuerte y que bonito y que difícil todo lo que estamos viviendo amiga yo sé Ana Bárbara hasta Los Ángeles te mandamos un beso grande oiga los quiero gracias por el apoyo y ojalá les guste para no extrañarte tanto besos Ana Bárbara oye fíjate fíjate que yo lo quería buscar por debajo de la cama yo no ya no voy a buscar el nuevo tema te mando un beso ya estás tan loco que te pusiste a buscar los debajo de la cama gracias y te un besito venos hermosa Ana Bárbara desde Los Ángeles California una ciudad que se parece mucho a México Los Ángeles se parece mucho a México más adelante cómo se encuentra o México Los Ángeles no sé Ceci Romo después de su recaída estaremos en vivo con su hija y ponga mucha atención te odio te repudio soy tu enemigo zorra mitómana son palabras que el señor Giovanni Medina le dice a Ninel Conde y tenemos las conversaciones con esto y más regresamos ándale estamos de regreso y hasta nuestra redacción buenas tardes Ninel llegaron mensajes de texto entre Ninel Conde y Giovanni Medina en el que claramente se ve como la ofende la denosta y la insulta oye Ninel yo te preguntaría ¿por qué aguantar tantas agresiones psicológicas físicas y abuso por parte de de la persona con la cual procreaste a Emanuel buenas tardes buenas tardes Gustavo pues la verdad es que yo como lo he comentado vivía en una codependencia y en un encierro emocional en mi mente siendo víctima de amenazas de que si yo no estaba con él me iba a quitar a mi hijo que si yo intentaba dejarlo o estar con alguien más que nunca iba a poder ser feliz y yo siempre trataba de de buscar la manera de estar tranquilo de estar en paz perdonaba creía que las cosas iban a cambiar pero pues al final del día iban empeorando y empeorando oye Ninel a ver yo tengo ahorita en la pantalla unos unos mensajes sumamente ofensivos donde a ver o sea déjenme acercarme a la pantalla donde te dice te odio maldita como no te mueres maldita mujer podrida o sea y a a ver si a ver si cambiemos porque hay uno donde incluso eh el señor Giovanni Medina hasta la palabra zorra utilizó en uno si a ver si si puede ok ok ahorita se va a cambiar hay uno donde incluso Ninel el señor Medina te mienta la madre así textualmente chino madre entonces o sea como como por qué aquí está tu madre así como lo lees te odio te repudio soy tu enemigo eres lo peor en mi vida eres mala como la peor y conmigo jamás vas a hablar jamás y hay otra majadería pero gigantesca mitómana mala no voy a perdonarte jamás mío no eres nada realmente ahí es donde el mensaje donde dice la palabra pero lo estamos tapando por respeto al público antes de mitómana va esa palabra pero por respeto a nuestro público y por las mujeres sobre todo decidimos blurearla porque Ninel es algo muy grave estas palabras que el señor está utilizando contigo y sobre todo primeramente porque eres una mujer y segundo eres la mamá de su hijo sí pues desgraciadamente me apena mucho esto pero pues son situaciones que uno en mi caso como mujer aguanté perdoné y cosa que no debe de ser aquí quiero aprovechar para decirle a las mujeres que cuando un hombre te habla así te ofende aunque te pidan perdón no van a cambiar no van a cambiar estas situaciones las viví durante mucho tiempo y sí regresé por tratar de darle una familia a Manuel porque fui engañada porque me decía que todo iba a cambiar y pues lo único que pasó fue que terminó engañando a la autoridad y robándome a Manuel de los brazos por eso todo esto se exhibe y toda la verdad sale a la luz esta es la verdad esta es la realidad y hay muchísimas cosas más tanto en audio como en video que si es necesario se tendrán que exhibir oye Inel fíjate que ayer en la noche a veces que ahorita estamos más comunicados porque como no podemos salir nadie a ningún lugar nos intercomunicamos la gente entonces ayer ex compañeros tuyos de la estrella sea además de la obra de teatro el tenorio cómico uno de ellos me habló y me dijo te voy a contar lo que pasó con este señor Giovanni Medina en otras palabras hace como 6 años llegó un día al teatro y vino a bronquearme ten mucho cuidado como te refieres y como interactúas con Inel porque es mi mujer y que este personaje lo mandó por un tubo y te dije Inel perdónanos pero tu novio o marido o lo que sea no puede entrar al teatro ¿fue cierto esto? Sí Gustavo fue muy vergonzoso y la verdad es que esa es parte de la celoticia que este personaje me hizo sufrir me afectaba incluso hasta mi trabajo y pues bueno fue muy muy vergonzoso con mis compañeros con mi productor que siempre me apoyó que siempre me dio una mano inclusive también este señor atentaba y levantaba falsos en contra de todo la gente que me contrataba y era luchar contra todo eso para poder tener trabajo y darle de comer a mis hijos siempre todo eso sucedía o sea ¿aportaba el dinero? no por Dios lo aportaba yo pero pateaba pateaba la mano que le daba de comer o sea no aportaba dinero y aparte interfería para que tú lo ganaras así es wow ahorita vamos a pasar un audio de no sé si producción se podrá pasar porque son palabras demasiado soeces corrientes de que por dice este señor en contra de la señora Ninel este no tienen el audio ahorita se los mando aquí lo tengo oye pero tenemos en la línea a tu ex asistente personal de nombre Miguel Woloski porque entiendo que el señor Medina pidió que no se te acer no se le acercara a tu hijo cuáles fueron los motivos Ninel me puedes decir por qué no quería que se le acercara a tu hijo el señor Miguel Woloski el señor Giovanni Medina pues por el hecho de que pues es es gay y porque pues pensaba que le iba a hacer daño a mi hijo por ser gay ay no ya te vas a semeo Woloski en la línea telefónica o ya buenas tardes señor hola Miguel cómo está usted buenas tardes mucho gusto en saludarlo mucho gusto buenas tardes Miguel cuánto te puedo hablar de tú claro por supuesto ya nos conocemos nos conocimos en baby no me diga ah claro ay Gustavo cómo andas no espérame espérame o sea en el baby había mucha gente no iba contigo Miguel iba contigo oye oye Miguel a ver porque cuál fue tu relación con el señor Giovanni Medina mi relación en ninguna mi relación siempre fue con la señora Ninel siempre ha sido laboral obviamente por mi puesto que era ser su asistente personal pues me dedicaba a ver que todo en la casa estuviera perfecto que a sus hijos no le faltara nada apoyarla en todo lo que me pidió ¿no? y de repente hubo un cumpleaños de la hija de Ninel en su casa y el señor Giovanni que ahí fue mi primer acercamiento con él me pidió información que yo le dijera con quién salía la señora a dónde íbamos o qué más o qué más hacíamos obviamente lo primero que hice fue no dirigir la palabra y le dije a quién le paga que es la señora Ninel oiga este señor me está preguntando esto esto y esto eso a él le cayó como una patada en donde más le duele porque el decirle no quererle contar las cosas era como ya echártelo como enemigo oye Miguel ahora hay hay una demanda denuncia petición no sé cómo se llame qué documento ante una autoridad donde él dice que porque tú eres homosexual o gay o como se llame y que además ejerces la prostitución y que ofreces tus servicios de prostitución gay en las redes sociales ¿es cierto eso? no para nada es cierto si existe ese papel pero él yo antes de que entrara a trabajar con la señora Ninel yo hice mi carrera en Televisa en el CEA y ya llevaba yo un tiempo trabajando en la actuación luego cambio de trabajo me voy con Ninel a apoyarla y este y este señor agarró todas mis fotos de de mi Instagram fotos de modelo porque también modelo y empezó a agarrar todo eso en mi contra entonces él justificó que yo hago todo ese tipo de actos cuando no es así por ejemplo en un él se robó videos de mi Instagram personal porque mi papá tiene antros y yo voy a los antros de mi papá no eso eso no significa que yo me drogue o que es un alcohólico o etcétera luego hubo una foto que estábamos la señora Ninel con sus hijos y yo y las nanas del niño en Los Ángeles y fui a ver que el niño ya estuviera desayunando que la nana le estuviera dando el desayuno correctamente y el niño empezó a jugar conmigo la foto que el señor se robó diciendo que yo estoy muy cerca de su hijo su hijo estaba jugando conmigo y fue una foto que le mandamos a la señora por gracias para reírnos y para que la señora viera que su hijo estaba feliz porque la señora se había ido a trabajar para los premios de una televisora hoy Miguel Woloski ex asistente de la señora Ninel Conde cierto o falso que te hablaron para que demandaras a Ninel Conde acusándola de violencia y acusándola de otras cosas me lo puedes relatar y me puedes decir si es verdad o es mentira y que esa llamada fue por parte de Giovanni Medina es totalmente cierto a mi me buscaron para que yo dijera todo lo que es de la señora de que volábamos mucho que ella no se preocupaba por su hijo quiero decir algo muy claro a mi me consta y tengo todo en mi computadora y en mi celular que siempre hemos hecho viajes o habíamos hecho viajes de ida y vuelta para que ella pudiera estar con su hijo tengo todas las logísticas de las obras de teatro tengo absolutamente todo en donde se comprueba que siempre lo que ella pedía es regresar a México para poder convivir con sus hijos y cuidar a sus hijos ¿quién te pidió que hicieras esa declaración y que te pagaba él los abogados? una señora de limpieza que está trabajando para él que antes laboraba para la señora perdón que es la que ahorita está cuidando a mi hijo imagínate nada más es la que se dedica a hacer las llamadas para contratar a esas personas ahora sí que durmiendo con el enemigo así es oye a ver esta muchacha de personal doméstico de tu casa trabajaba contigo Ninel se fue a trabajar con el señor Medina y ahora ella es la la que está orquestando o llamando a la gente para que te demanden y te quemen públicamente así es Gustavo esta chica que es la que está a cargo del cuidado de mi hijo es la que le habla a la gente tan conocidos a los colaboradores de mi empresa para decirles que es momento de atacar y de actuar en mi contra y de declarar mentiras y después le comunican a Giovanni y Giovanni les dice lo mismo y entonces ya van tres personas que me marcaron anoche justo para decirme que les han hablado para intentar extorsionarme con extrabajadores y pues bueno este es el siguiente objetivo de este señor en lugar de estar cuidando al niño de ver que haga la tarea de ver las clases en línea me preocupa porque pues hay clases en inglés y la chica que lo ayuda ni él sabe en inglés no es pecado no saber inglés pero pues el niño se va a trazar en sus clases oye hubo violencia física durante esta unión con el señor Medina y Lindinel si Gustavo si Gustavo si Gustavo si la vi hubo violencia y a Miguel le consta muchos episodios tan muy desagradables que nos tocó vivir incluso una vez que nos va a encontrar a un lugar después de salir de unos prendes una taquería en México del acoso que vivimos hubo violencia sexual pues el hecho de obligarte a tener relaciones cuando no querías y cuando no te apetece eso es violencia sexual sí, sí, la vi ok y le estamos a la orden buenas tardes gracias gracias buenas tardes buenas tardes gracias señor Miguel Woloski gracias señor Miguel Woloski buenas tardes hasta luego muchísimas gracias que estén muy bien estamos tengo que buscar este audio porque si es otra amenaza muy fuerte del señor Medina precisamente sobre sobre el sexo agresión sexual psicológica física ¿qué más le puede haber pasado a Nino el condenado? este no quiero decir adjetivos pero pues creo que todo está dicho ¿no? y este y yo no sé con qué bases podrá demandarme a mí de daño moral y difamación cuando él pone ching a ella así clarito escrito de su teléfono celular Michelle bueno vámonos porque en agosto del 2019 trascendió la noticia de que el actor Jorge Reynoso fue detenido en Texas por presuntos actos e incidentes con una menor de edad en ese entonces se le fijó una fianza de 250 mil dólares además de que tuvo que entregar su pasaporte y portar un grillete electrónico después de casi nueve meses bueno Jorge Reynoso se comunicó con los medios para actualizar cómo va su caso así que vamos a escuchar a todos mis amigos periodistas les habla Jorge Reynoso después de saludarlos quiero informarles que ya pasaron nueve meses desde que se presentó esta mentira construida para hacerle daño a mi persona a mi imagen y a mi trayectoria de tantos años pero gracias a Dios la gente que me conoce sabe que soy un hombre íntegro y de valores muy sólidos gracias a la educación que recibí de mis padres les quiero comentar que la noticia verdadera de esta infame situación es la siguiente estando yo en la ciudad de Monterrey se me avisó del problema que existía en contra mía siendo un delito muy grave hablé con mis abogados los cuales me dijeron que si regresaba a Estados Unidos iba a llegar al infierno y así fue pero sabiendo yo que esto era una calumnia decidí enfrentar la situación con la frente en alto y la protección de mi padre Jehová el Dios Todopoderoso que hasta ahora no me ha dejado ni un momento solo yo vine a presentarme y fui arrestado en la frontera como cualquier ciudadano horas después fui trasladado a la cárcel del condado de Edimburgo, Texas donde pasé la noche en una celda con varias personas acusadas de diferentes delitos en condiciones muy muy desagradables pero al fin de cuentas pues es una cárcel a la mañana siguiente fuimos presentados en la corte donde el juez me puso una fianza de 500 mil dólares pero la explicación que dio mi abogado de que en 15 años que tengo de vivir en Estados Unidos no tengo ninguna infracción de ninguna índole el juez checando mi expediente me fijó una fianza de 250 mil dólares bueno más tarde fui trasladado a la prisión federal a esperar casi otro día a que llegara la fianza y temprano por la mañana por fin llegó acompañada de un grillete con un localizador muy incómodo que se me puso en el tobillo izquierdo y donde lleva una llave especial que no se puede abrir de ninguna manera en fin pude salir muy confundido por la situación pero a la vez agradecido por los amigos que pude hacer durante el tiempo que estuve en prisión y que entregó pues todos nos dábamos ánimo oraciones bendiciones te recuerdo que una prisión federal en Estados Unidos no es cualquier prisión a las tres semanas de mi salida por obra de un milagro que Dios me volvió a mandar el grillete se salió quedando libre mi tobillo parte de la tarde y toda la noche fueron 14 horas exactamente me comuniqué con mi abogado quien me mandó a una oficina para que me lo volvieran a colocar y una semana después pedí una corte para solicitar que fuera quitado el grillete ya que usted tiene muy limitado para moverte en la corte expliqué al fiscal lo que había sucedido y sorprendido de que no me hubiera escapado y por el acto de honorabilidad y confianza le pidió al juez en ese momento que se me retirara el grillete y que podía viajar a México para las fiestas navideñas si así quisiera y comprometiéndome a regresar lo cual hice sin ningún contratiempo ahora en esta situación de la pandemia pues las cortes se han retrasado son de manera virtual pero quiero decirles que yo confío en las leyes norteamericanas y que primero Dios voy a salir limpio de esta infamia les agradezco de antemano su apoyo y su comprensión les mando un fuerte abrazo y gracias seguiremos en contacto es lo que dice el señor Jorge Reynoso pues estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede ¿no? si fue víctima de esta situación pues nos apena nos apena mucho oigan el audio que les había dicho yo del señor Medina y Ninel Conde no lo podemos pasar está plagado de vulgaridades de corrientadas de bajezas de ataques sexuales en contra de ella no lo podemos no lo podemos pasar lo vamos a poner en redes sociales si ustedes gustan buscarlo en un momento más lo ponemos pero pero si insiste Giovanni lo llevamos a la corte no te preocupes si me demandas lo llevamos a la corte pero a la televisión no le voy a faltar respeto a la familia mexicana con la boquita del señor Medina Mitch así es más adelante estamos a semanas de que reabran el país de manera paulatina así que nuestro compañero Irán Murtado llega con toda la información así que regresamos con esto no se vayan pues bueno pues ya está Irán Murtado con nosotros pero antes fíjense que ayer les informamos que la actriz es Irromo había sufrido una recaída después de haber vencido al COVID-19 y estaban pues buscando donadores de sangre y en estos momentos nos comunicamos con su hija con Claudia buenas tardes Clau pues preocupados por tu mamá y queremos saber cuál es su estado actual qué es lo que necesita muchísimas gracias muchísimas gracias por la oportunidad y por el interés en la salud de mi mamá gracias también por los donadores de sangre que hemos recibido muchas gracias por su ayuda mamá está bien no fue una caída fue un tropezón y ya está mejor de hecho creo que mañana de nuevo la retiran del respirador todos los índices todos los índices son positivos mi mamá es una guerrera recayó tuvo una hemorragia pulmonar requirió transferencias de sangre pero salió adelante no más sangre de los pulmones no más recaída la hemodiálisis funciona bien los parámetros respiratorios son positivos y creemos que creemos que ahora si nada más le pasa en el hospital en unos días en una semana podrá salir completamente de terapia intensiva entonces estamos de fiesta la familia Roma oye Claudia buenas tardes ha sido una lucha titánica básicamente de tu mamá pero de todo mundo de la familia y de los médicos en general digo porque corrígeme si caigo en alguna impresión tu señora madre antes de caer con COVID estaba bien de salud pero ahora tiene cualquier cantidad de males y otra vez en terapia intensiva y este y no se deja y no permite y no se echa para atrás está bien padre eso todos pensamos todos vemos que mi mamá es una guerrera una luchadora ella no baja los brazos entonces nosotros tampoco ella nos da fe es un ejemplo a seguir de cómo se agarra la vida lleva 52 días en el hospital pero poco a poco va más y es un pasito para atrás y dos para adelante y gracias a las oraciones de todos ustedes así es gracias a las oraciones que se unen es que mi mamá ha recibido también un paño de fortaleza entonces a seguir orando a seguir pensando que César Romo salga fuerte del hospital que ya le queda muy poco te van a dar pensamientos positivos y por supuesto nuestras oraciones para tu madre buenas tardes y muchas muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias Claudia la hija de la actriz César Romo que bueno desafortunadamente y de nueva cuenta en terapia intensiva es un enemigo muy peligroso muy potente por eso tenemos que cuidarnos si no nos cuidamos nosotros nadie va a venir a cuidarnos eso que les quede muy claro que las autoridades ya no nos anden correteando para que utilicemos tapabocas que no nos anden correteando para que nos lavemos las manos o sea no nos enojemos con la gente que nos diga utiliza careta utiliza cubrebocas no lo quieres utilizar te vas a morir te vas a morir es una realidad espantosa lo que estoy diciendo pero es real real y para hablar de este importantísimo tema saludos a mi compañero Irán Murtado buenas tardes Irán Murtado ¿cómo estás mi querido Gus? de pollito ¿cómo estás mi querida Moni y Mitch? ¿cómo están allá en casa? un saludo muy cordial espero que estén pasando dentro de lo que cabe dentro de todo lo que estamos viviendo que estén bastante bien ustedes y los suyos y como bien lo decías mi querido Gus pues tenemos información importante porque dice mi mamá que siempre no la Ciudad de México permanecerá al menos hasta el próximo 15 de junio en semáforo en rojo así lo informó la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum este mediodía ella presentó este plan gradual hacia la nueva normalidad como le están llamando que consta de un semáforo epidemiológico de cuatro colores que detalla qué sectores retomarán actividades y cuáles no Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno precisó que esta información está basada en la ocupación hospitalaria en la capital y se va a dar a conocer diariamente detalló también que el plan se elaboró de manera conjunta con el gobierno federal y también con el gobierno del Estado de México afirmó también que se deben considerar protocolos de trabajo para garantizar la seguridad de todos los empleados subrayó que mientras no exista una vacuna deben mantenerse todas todas las medidas sanitarias y es que hay que recordar que ella lo dijo desde un principio o sea esto de volver a la nueva normalidad era probablemente que fuera el primero de junio ella lo apuntó muy bien dijo esto puede cambiar esto no es un documento oficial y como lo estamos viendo pues ya cambió y ahora nos vamos hasta el próximo 15 de junio para que empecemos con todo esto oye amigo es que es un enemigo invisible poderoso altamente contagioso y nuevo nuevo totalmente o sea son elementos que pues no estamos acostumbrados y yo creo que los epidemiólogos y el sistema de salud en el mundo no estaba acostumbrado y después pues me parece muy lamentable que ya México sea más grueso que China y que Italia exactamente exactamente y sabes que tiene también este virus todas las características que tú acabas de mencionar que también es altamente mutable o sea este virus con el cual nosotros empezamos allá en China al parecer ya tuvo tres variaciones ya no fue el mismo entonces pues toda la investigación que llevaban todo lo de las vacunas pues por eso se va como atrasando cada vez más cada vez más porque va cambiando va cambiando va cambiando constantemente y este regreso será paulatinamente como ya lo habías dicho exactamente vamos a hacerlo a través de un semáforo mi querida Mona y así va a quedar pongan muchísima atención aquí vamos a tratar de explicárselos lo más claro posible estos son los colores del semáforo tal cual los conocemos el rojo la capital del país va a permanecer con semáforo rojo al menos hasta el próximo 15 de junio como lo estábamos platicando y seguirá así si la ocupación hospitalaria se ubica por encima del 65% o si hay un incremento de contagios por dos semanas según el plan capital y no podrán reiniciar operaciones actividades esenciales también la producción de cerveza muchachos buenas noticias las clases seguirán a distancia algunos parques serán abiertos algunos al público a un 30% de su capacidad y la población vulnerable debe permanecer todavía en casa eso cuando el semáforo como estamos ahorita esté en rojo después si todo esto se cumple y la cosa va evolucionando favorablemente vamos a pasar al naranja ahí las autoridades proyectan que entre el 15 y el 30 de junio el semáforo pase a este color esto será cuando la ocupación en hospitales sea menor al 65% y tengamos dos semanas con tendencia de contagios a la baja en este color en el naranja hoteles y restaurantes podrán abrir al 30% de su capacidad al igual que los servicios religiosos es decir las iglesias los cines los teatros lo harán al 50% de su capacidad eventos deportivos que creen se van a realizar sin público también se va a levantar el hoy no circula temporal y la tensión en oficinas de gobierno va a operar por citas todo esto pero ya va a estar mucho mejor ya va a estar mucho mejor todo esto se espera que sea ahora hasta el 30 de junio cuando el semáforo se encuentre en el color naranja ahora vámonos al amarillo cuando ya estemos ahí esperemos que no nos falte mucho el semáforo se va a proyectar a partir de julio cuando la ocupación en hospitales sea menor al 50% y llevamos dos semanas con tendencia de contagio a la baja aquí se va a permitir el regreso escalonado en corporativos las tiendas departamentales ya podrán abrir al 60% de su capacidad lo mismo los servicios religiosos los cines y los teatros los empleados del gobierno van a regresar a las oficinas y van a reabrir las ventanillas de atención las personas vulnerables podrán salir solo si es necesario se les dará prioridad en negocios y también en transporte ahí está ya pasamos por el rojo ya pasamos por el naranja ya pasamos por el amarillo y ya llegamos al verde que esto es como la etapa pues óptima ¿no? a la que todos queremos llegar en este semáforo en verde se pronostica para los meses de agosto y septiembre será cuando la ocupación hospitalaria esté por debajo del 50% y llevemos un mes con baja de contagios aquí ya podrán reabrir bares, gimnasios centros nocturnos e incluso hasta los antros pues va a terminar el regreso a las oficinas las clases sin embargo serán presenciales solo hasta que las autoridades educativas así lo indiquen la jefa de gobierno estimó que será hasta agosto y no en junio cuando la así lo informó la Secretaría de Educación que van a regresar los pequeños precisamente pues a las aulas a ver amigo yo aquí es que está muy complicado yo entiendo que las autoridades tienen que salvaguardar la vida de la ciudadanía pero que le vas a decir a un señor que el día de hoy no salió a trabajar no fue mesero no fue la persona que hace la limpieza en los hoteles la persona que que barre las calles o sea cualquier cantidad el que es taxista y demás y que no va a llegar no va a llevar de cenar a su casa y mañana sus hijos no van a tener que desayunar y apenas estamos a 20 de mayo y estamos hablando de todo mayo de todo junio y en julio vamos viendo caótico cada día es eterno y por eso ojalá Dios quiera Dios quiera que nos disciplinemos y ojalá salgamos antes por el bien de México por el bien de la economía pero ahora también entiendo la prioridad se llama la vida la prioridad se llama la salud pero vamos a ayudar a coadyuvar todos ya no circulen cuando no tengan que circular no salen cuando no tengan que salir o sea si dicen dos al súper no pueden vaya uno nada más en serio y es que todo lo acabas de decir muy bien para muy pocos afortunados el problema con el que se enfrentan diario es el quedarse en casa el decir estoy aburrido ya estoy harto me estoy picando los ojos pero para muchas personas para la gran mayoría de las personas en este país el principal problema es llevar alimento a su casa entonces por ellos vamos a cuidarnos para que salgamos de esto lo más rápido posible y así sería el plan a la nueva normalidad en la Ciudad de México van a operar con todas las medidas sanitarias ya las conoce la sana distancia el lavado frecuente de manos uso de gel antibacterial estornudo de etiqueta ya lo saben con la parte interior del codo y limpieza de espacios públicos y también los espacios privados así vamos a ir regresando poco a poquito ahora sí ya vimos cómo va a ser este semáforo ya nos dijeron que hasta el 15 de junio si todo sale bien ahora vamos a ver los números y las cifras en nuestro país en México llega ya a 5,666 defunciones por COVID-19 es un demonial un demonial un demonial 334 mi querido Gus más que la jornada anterior o sea que esto de la aplanada de la curva pues no sé dónde quedó el último corte de las autoridades refleja 54,346 contagios de los que más de 28,000 se han recuperado la Ciudad de México ya supera los 15,000 casos y se mantiene como la entidad más afectada por la pandemia le siguen muy de cerca al Estado de México que ya rebasó los 9,000 infectados y Baja California Iztapalapa llegó ya a los 3,097 casos y es la alcaldía más afectada del país luego se mantiene todavía la Gustava Madero también aquí en la Ciudad de México y si todavía sigue Tijuana allá en Baja California como el tercer municipio más afectado por el COVID-19 de México ya vimos las cifras de nuestro país ya vimos que todavía estamos muy lejos muy lejos el asunto está grave está grave o sea hoy me decía hoy como ves ya vamos a salir yo no soy ni experto ni infectólogo ni nada pero los números dicen que estamos bastante mal bastante mal o sea estamos en etapa roja 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 y todavía no llegamos al máximo grado de contagio o sea porque primero iba a ser el 9 de abril y estamos a 21 de mayo y todavía no llegamos y ya primero de junio y luego ya 15 de junio y bueno el chiste es que si no nos cuidamos esto no va a mejorar ahora vamos a dejar nuestro país vamos a dejar México vámonos al mundo para ver cuáles son las cifras ya son casi 5 millones de contagios por COVID-19 en nuestro planeta y al menos 324 mil muertes aunque la cifra de recuperados también crece afortunadamente se ubica en casi un millón 900 mil pacientes en las últimas 24 horas Brasil superó ya los mil decesos por el virus en un solo día el diario El País publicó esta mañana que hay un subregistro de cifras en este país latinoamericano allá en Brasil escuchen este diario sostiene que 19 de cada 20 contagios no son contabilizados con esto la cifra real de infectados en aquel país sería de 3.7 millones en contraste Uruguay es el país menos afectado de América Latina con 738 casos positivos y 20 fallecidos fíjate que hay hay una buena noticia en todo esto yo no sé y hoy un infectólogo con Ciro Gómez Leiva diciendo que el plasma de las personas que ya superaron el COVID este ese le sirve perfectamente para alguien que está grave se lo inyectan el plasma porque tiene anticuerpos tiene anticuerpos y esa persona ya no ya no va a ser intubada y seguramente se va a recuperar si ya tenemos miles de personas ojalá estén en un banco de datos y no están en un banco de datos levanten la mano o no sé utilicen redes sociales pero si ustedes tuvieron la enorme suerte de salvarse de este virus ahora o sea regalen su plazo ahora esto que dices Gus es muy importante que no se confunda a que la gente ya va a ser inmune al virus si la gente que afortunadamente sobrepasó esta enfermedad que se curó si ha desarrollado anticuerpos importantes para tratar a otros enfermos sin embargo esto no quiere decir que vayan a ser inmunes para que no lo confundan eso también lo veíamos con Yuri y este epidemólogo nos hacía muy puntual esta observación que no se confunda una cosa con la otra una cosa es ser inmunes y otra cosa es que ya tu cuerpo haya creado anticuerpos una vez que superaste la enfermedad son cosas distintas oigan y hagamos algo por favor por favor por favor por favor hagamos una vamos a poner la mano hagamos una promesa no vamos a difundir información que no esté corroborada o sea a mí a ti a todos nos han llegado watts de que en Suez sea después Lozano después Yuri y Ciro en la noche aquí con mi compañero Irán o sea con fuentes autorizadas porque al desinformar estamos realmente poniendo en peligro a los nuestros exactamente no nada que ver porque lo dices muy bien lo puntualizas perfecto porque esa es la otra pandemia que también tenemos que compartir porque es igual de peligrosa que el COVID-19 la desinformación y bueno vamos a pasar a otros temas y es que aquí hemos presentado infinidad de historias de gente fregona que sale adelante que afortunadamente en esta crisis se encuentra una oportunidad para superarse para ayudar a su familia y ayudar a su comunidad esta es la historia de Iker este pequeñito conmovió a las redes por el esfuerzo tan grande que hace para estudiar a distancia debido a esta pandemia Iker Alfredo Rodríguez Landín de 9 años de edad vive en la ciudad de Victoria Tamaulipas él es muy querido por sus vecinos de la colonia Vamos Tamaulipas ya que se encarga de hacerles mandados a cambio de unas monedas a quienes prefieren permanecer en casa en esta temporada de contingencia por COVID-19 Son amables me dan dinero la vecina me dijo que pues era mi próxima un cajón a la bici y ella me ponía el cartelón me dijo se hacía mandar y cobró 5 pesos y me dijo que por la plática 10 y todos todos aquí ya lo conocen y lo mandan a hacer los mandanos y le tienen confianza más que nada él se gana la confianza de todos ellos y pues yo estoy agradecida también con ellos porque siempre me le han hecho una buena cara me le han hecho pues sí un bien también porque se ha enseñado él a sacar su dinero por él mismo sus cosas lo que él quiere y que es el cuarto de seis hijos que tiene la señora Mónica la situación económica familiar es difícil y más en estos tiempos dice que Iker siempre se ha distinguido por ser un niño muy imperativo y perseverante lo que se propone por eso es que se dedica a ser mandados para comprar para comprar una tablet para hacer las tareas de la escuela vamos a decir al mundo él busca manera de salir adelante no tenía él con qué pues para comunicarse con ellos para las tareas y todo eso no contaba con una tablet y por eso él es que se desespera y él quiere pues quiere juntar dinero para tener para las tareas el menor por varios días no pudo trabajar ya que su bicicleta sufrió una avería en una de sus llantas el día de la entrevista personas altruistas se la repararon además gracias a que su fotografía se hizo viral en redes sociales el DIF del estado le regaló una bicicleta nueva y el influencer Chumel Torres se comprometió a hacerle llegar una tablet para imagen Martín Juárez Torres pues ahí está la historia de este pequeñito de Iker Amigo querido Amigo muchísimas gracias ahora que pasemos de esto ahora que pasemos de esto amigo querido abrazo digo amenazo que a ti te abrazaré y a todo mundo nos abracemos pero quédate con nosotros porque siguiendo con temas del COVID-19 el músico Chacho Gaitán nos reveló que pasará con sentidos opuestos después de que la pandemia frenó sus planes teníamos algunos conciertos Alessandra Alessandra y yo que obviamente por obvias razones este tuvimos que posponer ¿no? pero están pendientes estamos por por hacer este para todos los seguidores efectivos para todo el público de sentidos un gran teatro aquí en en la Ciudad de México y otros conciertos y otras sorpresas que vendrán por ahí ya está vamos a punto hombre Teatro Metropolitán Teatro Esperanza Iris no lo sabemos no lo sabemos ¿cómo se ha vivido sentidos opuestos a la distancia? la verdad que muy bien tenemos mucha comunicación Ale y yo pues a la par pues tenemos nuestros proyectos alternos ¿no? pero sentidos opuestos es muy importante en nuestras vidas ¿no? este Ale Ale y yo estamos estamos siempre pensando planeando qué es lo que vamos a hacer ¿no? y desgraciadamente pasó esto que nos afecta absolutamente a todo el mundo pero seguramente seguramente estaremos haciendo el repertorio maravilloso de sentidos opuestos eres amor de la situación actual a nivel mundial de los conciertos el que nos mencionabas fue en Alemania Gus si mal no recuerdo que lo hicieron ya cada quien en su coche es imposible hacer ahorita un concierto amiga van a empezar que te tocó a ti en tu época yo me supongo ¿de qué estamos hablando? los autocinemas los autocinemas pues fíjate que todavía en Insurgentes hay uno muy famoso y pasan películas muy buenas existe todo el que yo te digo está en Insurgentes y la estación Francia buenísimo amigo no es familiar ese asunto está bien padre contra los gorilas peludos lo tienes razón es regresar fíjate como regresamos a final de cuentas a Back to Basics exacto bueno vamos ahorita a esperamos que Gus pueda hacer una llamada telefónica porque va a estar muy fuerte lo que nos vamos a contar en estos momentos vámonos con otra información antes para ganar el tiempo porque a la familia de Manuel Andeta la pandemia le ha afectado bastante a niveles económicos sin embargo el actor tiene muy claro que su prioridad es su salud Manuel Andeta nos compartió de primera mano los daños colaterales del confinamiento que vive su hijo menor Jordi lo cual afectó su negocio aunque su hermano Imanol ha estado apoyándolo agobiados con el tema de los negocios que se han visto muy afectados están tratando de resolver han tratado de aguantar lo más posible los sueldos pero están llegando a un límite ellos tienen muchos muchos empleados y están teniendo que liquidar se están endeudando para pagar las liquidaciones y para quedarse bajo cero porque la deuda la están contrayendo para poder liquidar por ley a sus trabajadores los estacionamientos no están funcionando los lugares que operaban ellos estacionamientos pues la gente no está yendo no está saliendo por su parte el actor también procura cuidarse tanto física como monetariamente yo estoy bien yo me vitamino como bien duermo bien había algo de ahorro pero pues todo merma ¿no? claro ahora tenemos otras cosas otras cosas que nos han ayudado negocios que hacemos por fuera tengo algunas habitaciones de renta en un lugar turístico y eso ha ayudado a capotear el temporal incluso sacrificó un proyecto de teatro en el que trabajaría con algo el mismo Ana Shoketti y nos da sus razones yo iba a trabajar en una comedia para hacer gira y finalmente tuve que declinar ya la invitación porque yo no quiero arrancar a trabajar hasta que esto no tenga un poco de certeza en términos de salud no quiero estar recortado de dinero y mientras pueda pues lo lo seguiré llevando así yo no estaba dispuesto a arriesgarme a empezar a hacer ensayos presenciales y eventualmente empezar a salir de gira yo no no quiero arriesgarme la verdad este estoy todavía muy temeroso y creo que todavía no es momento para para salir de acuerdo contigo gracias oigan adela nicha nos da un consejo sobre las relaciones vamos a ver qué nos dice para que prestemos atención algunos de nosotros a ver hijos neta no todas las relaciones te llevan al matrimonio algunas solo te llevan a buenos restaurantes a ver hijos neta no todas las relaciones te llevan al matrimonio algunas solo te llevan a buenos restaurantes a ver tiene razón la señora de la micha tiene mucha razón así que aguas en donde andan poniendo relación y vámonos ahora con jerry basúa que fíjense que subió una imagen a redes sociales en donde extraña nueva york cheque usted y una sola palabra mirenlo pues ahí está así está mucha gente yo creo que en times square viendo las luces cuando todo eso se llenaba entonces bueno ahí está ahí arriba su diciendo que extraña nueva york o sea pero es un montaje eso no 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 él estaba en nueva york pues con la pauta tú crees que no recorrió el mundo pero bueno pero ahí o sea es de cuando se podía ir a nueva york entonces como pero bueno vamos ahora todo cerrado todo cercado imagínate o sea central park time square o sea la quinta avenida la c o sea es una pena la ciudad del nunca dormir está bien dormida mitch exacto y vamos a divertir un poco con tiktoks porque raúl sandoval y su esposa franmerick hacen algo muy divertido cheque bueno pues ahí lo estamos viendo sin duda esta pareja ha hecho una revolución en tiktok no han llegado a los niveles de erica buenfil pero le está yendo muy bien o al menos están dándole dura al tiktok todos los días hacemos este tuyo no está difícil pero aquí no en el foro cuando ya aquí en el foro sí porque acuérdate que susana a distancia ok ok de lejitos de lejitos a ver yo nomás quiero o sea les iba a decir comprometanse se han comprometido y no han cumplido no yo estoy con el ejercicio no han cumplido o sea no 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 a ver me comprometo ahorita a ver uno no se compromete uno lo cumple ok lo que se dice con la boca se sostiene con hechos bueno mañana 8 de la mañana voy a estar entrenando y me voy a conectar contigo mejor hacemos este bueno el del baile para que la gente se divierta vamos a hacerlo para que la gente se divierta vamos a ver el del baile se van a divertir un choco se van a rir de nosotros al vernos bailar claro fíjate que Chespirito y tú afortunadamente van a mantener la comicidad muy en alto ay pero bueno mañana no se lo pierdan aquí la mona y yo lo vamos a grabar más temprano y mañana no les quiero adelantar porque pues aquí la piratería está muy gruesa pero mañana vamos a arrancar el programa con algo de las las que lavaban las lavanderas que se van a ir pero así de espaldas no lo van a no lo van a creer oigan se quieren divertir los invito a mi tiktok a mi canal de youtube a ver al compayazo que personaje ya lo viste es un personaje y veo lo que le hizo a una bárbara de primera mano lunes a viernes 3pm participa en imagen televisión